¿Qué es lo que 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 es lo introducir material textil, gráfico al mercado, cosa que no es muy abundante ahora a pesar de que hay muchas marcas de franelos. Y bueno, más o menos lo que me inspira a mí, que creo que es lo que inspira a mucha gente, es la música. La mayoría de los artes están influenciados, mejor dicho. En la música, más que todo en la época de los 60, 70 y 80, que en verdad fue como que la época más dura de la música desde mi punto de vista. También me baso mucho en lo absurdo, en el juego de palabras, en buscar la cultura popular y tratar de reflejar frases en imágenes, que creo que es una de las cosas más difíciles para mí. Bueno, obviamente Slow tiene un toque muy retro, los tonos son pasteles, los tonos son vintage. Siempre trato de tener esa onda, como de recordar la buena época. El primero, bueno, es lo que les dicen siempre, que es la tormenta idea. O sea, no se pueden caer en el primer nivel de pensamiento. Antes de desarrollar cualquier cosa, hagan tormenta idea. O sea, y la tormenta idea no es que me sentí una vez, sino por lo menos tres veces. Y ver de ahí luego empezar a desglosar, más que a desglosar, a descartar, ¿no? El segundo paso, bueno, ya una vez que haces la tormenta idea es desarrollar el concepto. Y el concepto, o sea, si tú tienes un buen concepto no necesitas de repente ser el mejor ilustrador o ser el mejor fotógrafo. O sea, si tú tienes un concepto que sirva de vaso, que sustente la idea, o sea, con cualquier, o sea, si se fijan en este póster, ¿sabes qué tanta ilustración tiene este guante? O sea, es el concepto igual esto, con una fotografía o fotomontada. Pero claro, al ver el concepto dice, vea, lo que brutal, ¿no? O sea, no. No necesitas ser el mejor. O sea, la idea es como que seguir tu estilo y tratar de no seguir a nadie, porque si no, no te vas a diferenciar nunca. El tercer paso es el público objetivo. Aquí tiene que estar muy claro, o sea, si el producto que ustedes hacen es porque a ustedes les gusta, entonces si a ustedes les gusta, obviamente la gente que les va a comprar es gente parecida a ustedes. Si ustedes quieren eso, su mercado es súper reducido. O sea, lo ideal es tratar de hacer artes o productos que sean amigables amigables para todo el mundo. O sea, que te compre cualquier persona. A mí me han comprado viejas que modelaron en la época de los 60 y se identifican, o chamas quinceañeras que les gustan los cubitos de polen. O sea, la idea es como tratar de ser lo más masivo posible, porque el mercado es súper competitivo y si buscas mucho la segmentación, te vas a quemar. El cuarto paso son los materiales a usar. Todo el mundo, cuando empieza, quiere hacer lo mejor, ¿no? La cosa es tener el dinero para hacerlo. Y bueno, en mi caso yo empecé trabajando con tela venezolana, y bueno, si funciona, si es buena, si es resistente, pero o sea, no es tan buena como la tela peruana, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar con lo que se tiene. El quinto paso es la selección de ferias y tiempos. Lo que uno hace al principio es estrellarse. O sea, al final tú quieres estar en todas las ferias y no todas las ferias son para ti. Y por el mismo principio, el tercer punto es que no todas las ferias son para el mismo tipo de culo. Entonces, dependiendo de tu producto, tú ves si te metes en una feria de señoras, en una feria navideña y que al lado haya alguien vendiendo luces de navidad que no te importe, en una feria de solo diseñadores, también hay que tomar en cuenta la ubicación, o sea, de pana, si van a crear una marca, un producto, lo que sea, traten de buscar las ferias que sean al nivel peatonal. O sea, no se metan en ferias que sean en segundo piso, tercer piso, de no sé dónde, porque la gente no va a entrar. Otro error que comete la gente cuando está empezando es que se metan en cualquier feria y no investigan si la feria tiene trayectoria, cuál es la convocatoria de la feria. O sea, a ti de nada te sirve que te den una feria en el Eurobuilding, en el mejor estado, pero si esa gente no tiene contactos de radio, si no tiene contactos de nada, vas a estar solo ahí. O sea, al momento de escoger una feria hay que investigar un poco, o sea, preguntarle a la gente qué tanto contactos tiene, logística, convocatoria, todo eso es súper importante si no vas a botar la plata. Es demasiado fino crear y que tu arte esté en la calle, pero también la parte de monitoreo y la parte de cuidar las cuentas y de cuidar todos los demás elementos de producción creo que es un poco más importante porque si no te quedas ahí. Gracias por ver el video.